Una nueva batalla libra el sector conservador de nuestro país con amplia representación en el Congreso. Impedir la firma presidencial de la norma para la aplicación del aborto terapeuta. ¿Lograrán evitar los conservadores que las mujeres puedan decidir poner fin a un embarazo cuando su vida o su salud corran peligro? No lo creo. La historia nos dice que las luchas por restringir las libertades básicas de los individuos son luchas perdidas. Ejemplos sobran. En el pasado reciente, la posibilidad de efectuar el procedimiento de fecundación in vitro o el derecho al matrimonio igualitario llegaron a ser una realidad a pesar de los obstáculos y fuerte oposición de este sector de la sociedad obsesionado con que el mundo no cambie. Hoy la preocupación por los embriones dejó de existir, como dejará de existir el escándalo porque Mario y Roberto o Ana y Rebeca sean pareja y desean formalizarla para acceder a los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Hagamos memoria e intentemos recordar a cuántas cosas se opusieron los conservadores de hace 25, 50 o 100 años atrás. En algún momento de la historia hubo oposición a que las mujeres trabajaran, usaran pantalones o pudieran votar. Tampoco era aceptable que se casaran personas de razas distintas. ¿Y qué me dicen del divorcio? ¿No es acaso la anulación del matrimonio el mayor enemigo de la familia tradicional? ¿Saben ustedes de algún proyecto de ley para prohibir los divorcios o de alguna marcha organizada recientemente para protestar por el creciente número de matrimonios disueltos? Ese ya no es un tema porque lo que ayer fue escándalo, hoy ya no lo es. Porque la moral y las creencias cambian y en este siglo nadie teme, como en el pasado, que se hará mono por treparse a un árbol o se convertirá en pescado si se baña un viernes santo. El problema del conservadurismo es que tiene fecha de caducidad. El aborto por cualquier circunstancia dejará de ser un tema de discusión y aunque en esta pequeña nación de gente conservadora un estado laico todavía está en la cola de un venado, algún día Costa Rica será gobernada por un presidente ateo sin que se acabe el mundo ni nos llueva fuego. En ese momento es posible que los conservadores estén demasiado ocupados luchando por aprobar una ley que impida el matrimonio entre androides y humanos. Una afrenta total contra Dios, la familia y los mejores valores del ser Costa Rica. Pura.